Carnicería la chiquita es la mejor del estado Su personal muy amable los invita a comprobarlo Sus carnitas calientitas a diario salen del cazo Chicharrones y costillas para chupar hasta el hueso La número uno, la más imitada pero jamás igualada En donde la chiquita, nuestro lema calidad suprema Chicharrones y costillas